Justin Bieber ya no sabe qué hacer para huir de la polémica. Deportaciones, problemas con la policía y a un ataque en mitad de una discoteca en Toronto. Eso sí, esta vez no ha sido culpa suya. El cantante se encontraba en la zona VIP de una discoteca con su grupo habitual. Y cuando decidió salir a dar una vuelta por la pista, se le acercó un hombre, le tiró de la camiseta y le empezó a golpear. Pero Justin supo cómo defenderse y se escapó del agresor a base de golpes. Y es que el intérprete está en buena forma, como ha quedado demostrado en algunas de sus fotos de Twitter. Al final el agresor acabó en el suelo y los guardias de seguridad intervinieron y lo echaron del local. Pero ya era tarde y Bieber tuvo que abandonar la discoteca. Al menos esta vez el cantante se ha librado de la policía. Y es que el último altercado que tuvo una noche de fiesta casi le vale la deportación por dar una paliza a un joven modelo.